Si tú tienes algún miedo, pues quédate, porque te voy a decir un secreto para que seas muy valiente. Todos tenemos algún miedo, algo que nos aterroriza, algo que nos espanta, pero fíjate que hoy nuestro amigo Jesús nos dice que no tengamos miedo, nos dice a ti y a mí, no temas. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él está a nuestro lado y nos va a ayudar a enfrentar todas las adversidades, todos los momentos difíciles, todo aquello que nos da miedo. Él va a estar con nosotros para que seamos valientes, que nos llenemos de su amor y de su alegría para poder enfrentar cada uno de esos miedos y salgamos victoriosos, para que seamos grandes valientes con ese escudo del amor que Él nos ha dado. Yo te invito que en esta semana veas qué es lo que te da miedo. Hagas una oración y le digas a Jesús que te ayude a ser valiente, que te dé mucha luz, mucho amor y mucha alegría para enfrentarlo. Y vas a ver que poco a poco vas a poder vencer ese miedo y muchos más. ¡Ánimo! Sean felices y bendiciones. ¡Bye, bye!